Bueno, continuaremos ahora con la segunda parte del análisis de la teoría sistémica del poder con respecto al libro Genealogía del Estado Moderno, que está por salir a la venta, y en donde analizaremos ahora en este análisis, en esta oportunidad, lo que es la inversión de la carga de la configuración positiva entre dos modelos muy grandes, que es la monarquía y la idea de la democracia, o los comienzos de ella. Primero, saber qué es la configuración positiva. La configuración positiva, imagínense un recuadro, un cuadrado, en donde el sujeto de ideología, y recordemos que la teoría sistémica del poder, si no, vean el anterior video, tiene cuatro elementos, poder, ideología, discurso y sujeto de ideología. Recordemos ahora que vamos a tomar al último elemento, el elemento cuatro, sujeto a ideología, que está reificado, deconstruido, interpelado y introyectado por unas cuestiones de axiomas, principios esenciales, ideológicos que legitiman el poder de la orden, norma o imperativo categórico que vienen de un vector indireccional, legitimado por esta ideología, operado por los aparatos ideológicos y represivos del discurso. Cuando no funcionan los ideológicos, aparecen los represivos. Pero para saber esto, de que, cómo está en la monarquía, reificado, deconstruido, introyectado, interpelado de conceptos ideológicos el sujeto, tenemos que explicar qué es la reificación. Yo, por ejemplo, si hablo de la sociedad capitalista, ¿no? ¿Qué es la reificación? Bueno, pues bien, tomaré los conceptos, los conceptos y sus significantes. Amor. Amor significa unión, felicidad entre dos personas, significa proyectos en común, significa actos sexuales, significa proyección de vida, significa un contrato que los une con el casamiento, tanto en lo civil como en lo religioso. Y estos contratos van a tener pequeños contratos en la vida cotidiana que van a ser un contrato prolongado de lo que va a ser el matrimonio. Pero a su vez, este contrato tiene que ver con una ley que está en el Código Civil, que tiene que ver con una ley superior, que es el derecho a la propiedad, que está en la Constitución Nacional y ponerle a un sistema político que es el sistema capitalista. Pues bien, entonces terminamos relacionando el amor con una posición como ella es mía, él es mío, a una propiedad privada, con la cuestión que incriminan los celos, la cuestión de querer que esa persona es una posesión, una cosa de cosificar al amor, en vez de traerlo como un sentimiento. Y ahí viene la deconstrucción de la ría. Esto lo decía todo el adorno de la verificación. Cómo en cada etapa de la historia, del devenir histórico, la reificación somete a las palabras, a significantes que le convienen a él. Porque antes, por ejemplo, en la monarquía el amor era el amor teocéntrico, el amor hacia Dios, el amor infinito, la relación de ser un súbdito, un cordero del pastor, del rebaño. Pues bien, esta reificación siempre existió y baja como interpela, interpela también, pregunta, ¿Dónde está tu amor en Dios? ¿Dónde está tu verdad en Dios? ¿Dónde está tu sinceridad en Dios? ¿Quién te domina? Dios. Bueno, todo eso pasaba, o estaba introyectado desde mi punto de vista, que es un concepto más psicológico, en la psique, o en el etos, en el alma social, en la moral rígida, y también en el inconsciente colectivo de cada una de las personas, esto tomado desde la psicología social de Pijón-River, y que generaban al sujeto ideología permanente. La deconstrucción de derrida lo que trata es de hacer que estas palabras y sus significantes rocen un nuevo concepto y se hable, por ejemplo, ahora de poliamor, un concepto que le da al amor un quiebre con la monogamia, de que el amor en realidad es una relación, pero es sentimental, no tiene que ver con lo sexual, ni con lo posesivo, ni con lo material. y también darle inventar nuevas palabras para salir de esta reificación que domina al sujeto de ideología y que le hace generar concatenaciones de nuevos pensamientos y los hacen regir su comercio, su familia, su educación, porque van a ser algunos profesores y van a ser transmisores de esos valores, su práctica religiosa, su concepto sobre lo que es la autoridad, su concepto sobre lo que son las libertades y los derechos, su concepto sobre seguridad, su idea a la hora de elegir políticamente una postura. Y bueno, en este recuadro, en este visor sociológico, tenemos entonces a la monarquía como, al monarca como un representante de Dios, como un representante, perdón, un enviado de Dios. El representante de Jesucristo en la Tierra es el Papa, que va a ser el que designe a este monarca porque la unión entre Iglesia y Estado está muy, muy, muy cohesionada, muy arraigada y, por ejemplo, se podía utilizar como herramienta la excomunión si el Papa excomunaba a un rey y le quitaba la legitimación divina. Entonces aparecían nuevas religiones como, por ejemplo, el calvinismo, que es un 3% dentro del cristianismo pero la hizo, creo, con Enrique VIII, si no me equivoco, que es una nueva forma de cristianismo y así se fueron formando nuevas formas de cristianismo que le fueron quitando poder al Papa hasta que se logró la independencia del Estado con la Iglesia. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Poder, entonces, elemento uno, legitimación de Dios enviado de Dios. Ideología, monarquía. Discurso ideológico tenemos por un lado la religión, lo educativo en tareas aplicables a a las manufacturas o a las tareas en la cual los profesores enseñaban un oficio, un oficio, un arte de de hacer cosas pero era limitado. Tenemos también en lo ideológico cierto acceso a los libros o a la universidad por parte de los pequeños y artesanos y los pequeños comerciantes que van a hacer la burguesía que eran los que van a mandar a sus hijos con la pequeña acumulación originaria que tenían a esta a esta a este acceso al saber que es poder según Foucault porque cuanto más se sabe más poder se puede adquirir y llegaban a a generar pensadores nuevos racionalistas y se quedó esta esta relación con Dios con la farmazonería o con grupos que empezaron a a criticar a tener una postura muy negativa con respecto al rey por su concentración de facultades y por la poca libertad que se implementaba en ese sistema de monarquía y bueno había algún que otro medio de comunicación pero muy reducidos eran pocos los aparatos ideológicos y bueno la familia por supuesto que la familia era un un vector un islote de soberanía que introyectaba en el sujeto la moral lo que estaba bien lo que estaba mal en este en esta configuración positiva en este recuadro dentro del cual en el centro estaba el sujeto y dentro del cual no puede salir no puede dar más allá porque está tan interpelado interpelado en el sentido de decir tengo la reificación de las palabras que me rodean tengo la deconstrucción que trato de armar pero no no puedo congeniar con palabras nuevas porque sería una normal o un esquizofrénico los que inventan palabras entonces aparecen contraconductas también conceptos de rebelión de sedición hay un todo un movimiento en los cafés literarios en los pensadores en una atenuación de las penas por parte de la caridad porque las penas eran muy crueles las penas el castigo ante la desobediencia del monarca llevaba a un a un lugar de tortura a un lugar que generalmente no era la prisión sino la muerte porque también este es un concepto rusoñano del contrato social de que quien rompe con el contrato social básicamente tiene que ser expulsado de la sociedad porque rompió con ese contrato con ese pacto tácito o debe ser condenado a muerte cuando la la cuestión sea más grave entonces pues bien se produce la revolución francesa en el 1789 se invierte la configuración de la carga de la configuración positiva se invierte la carga de la configuración positiva y se pone en el poder a la voluntad popular en la ideología a la democracia en los aparatos ideológicos hay una renovación absoluta de los ideológicos y de los represivos y el sujeto de ideología gana libertad pese a que hubo una época del terror con Robespierre en la cual se puso paranoico mató hasta sus propios amigos creo que lo importante saber acá es que esta libertad esta libertad es esencial para un nuevo comienzo democrático que genere una postura absolutamente nueva una visión nueva aunque esto tardó muchísimo tiempo en lograrse en lograr eficacia porque después vino Napoleón hizo el imperio napoleónico hasta que vino el tratado de Versalles donde se reacomodó Europa pero lo importante de saber acá es que en la teoría del sistema del poder hay un cambio muy grande hay un cambio muy grande y la configuración positiva va a estar valorada de otra manera va a ser el hombre el centro se pasa un concepto teocentrista a un concepto antropocentrista antes Dios era el centro donde giraba todo ahora ese microcosmo teológico pasa al sujeto como una microfísica en donde se relaciona Dios con el hombre simplemente en occidente en orienta y todavía estados religiosos y lo importante es la voluntad popular lo que decide el pueblo a través de sus votos a través de sus elecciones a través de sus derechos ganados por la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano lo pueden ver o leer todos los derechos que se han ganado y en fin lo importante es eso y creo que a partir de ahí comienza la construcción de la edad moderna que va a tardar un siglo recién hasta 1850 1860 donde se ponen en auge nuevas teorías bueno muchas gracias gracias